nada a la bestia cracks a la bestia cracks y hemos llegado a una ruta de tierra aquí estamos en lo que es la segunda parte del gameplay en donde pues creo que pasamos lo que es el mar y vamos ya estamos en la otra parte crece en donde nos llevó el barco así que pues vamos a iniciar con esto recuerden de que si son nuevos y les gusta el contenido no olviden de suscribirse activar la campanita hace grandísimo like que eso es totalmente gratis cracks así que pues vamos a encender nuestro carrito y vamos a darle crack así que pues ustedes pueden ver los gráficos y me quieren preguntar alex cuál es ese juego alex yo quiero tenerlo como puedo hacer para tener un bueno cracks esto es totalmente el juego es totalmente gratis pueden encontrarlo aquí en la descripción el enlace directo para que puedan ir a descargarlo se trata de camiones europeos tienen unos gráficos bárbaros cracks ustedes pueden ver miren los gráficos que para este jueguito miren la chulada que llevamos también o sea el juego es sumamente completo miren los baches los túmulos o sea todo es súper completo cracks y pues en la descripción van a tener lo que es el link directo para que vayan a descargarlo a la play store y luego me cuentan ustedes qué tal bueno aquí vamos saliendo lo que es ya como un como les puedo decir vamos entrando como una calle tierra crack así que pues vamos a darle vamos tenemos que ir a dejar este granísimo cargamento a lo que es el destino que nos ha puesto el mapa de wanda software a mí la verdad me gusta lo que es el mapa me gusta no es lo que es en los gráficos ustedes pueden verlo o sea no les voy a dar mentira creo que y a mi opinión claro a mí a mi opinión que he probado un montón de juegos cracks y díganmelo ustedes si yo estoy en incorrecto este ha sido o es hasta la actualidad creo que no ha salido otro juego que tengan los gráficos que tiene este grandiosísimo jugador se lo voy a poner aquí miren es que es una chula este juego es una chula miren que los detalles el nivel de detalles cracks o sea todo es hermoso este juego y como les decía le están dando un mantenimiento bastante seguido por parte de wanda software entonces de que nos podemos quejar creo que lo único lo único malo y no estaría nada mal o que dejará que este juego así o que wanda software le agregará camiones americanos o la otra es de que wanda software se cree un juego donde vayan camiones americanos cracks claro también pensando lo que es unos buses también se pueden crear unos donde vayan buses es que hay muchas opciones cracks porque la variedad hay bastante gustos entonces claro donde desarrollar un juego no es lo fácil así como lo decimos nosotros pero la verdad de que wanda software tiene la capacidad porque no se los ha demostrado con esta creación crack con esta belleza de juego que han creado y pues tienen la capacidad de crearlos así que pues espero de que ellos tomen la opinión y díganme ustedes qué les parece una idea que yo les estoy dando pues aquí vamos ya llegando a lo que es una ciudad pero no entiendo que vamos a ver me dice que te tengo que estirar me por la izquierda entonces por acá por aquí tengo que meterme por acá es que este 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 como anillo periférico es como doble vía entonces ya se nos está haciendo como de noche miren miren qué chulada miren qué chulada miren qué chulada es que como digo el juego creo que el nivel de gráficos no tiene competencia el nivel de camiones claro que si miren cracks la nieblina miren la nieblina o sea nivel gráfico y todo eso el juego no tiene competencia porque no hay otro juego en donde se mire en los gráficos realmente así claro me van a decir el universal truck simulator cracks el universal truck simulator tiene una diversidad de camiones y tienen unos camiones buenísimos pero el nivel de gráficos donde lo van a comparar o sea no pueden compararlo con lo que es este grandísimo juegazo o sea el nivel de gráfico de el trucks of europa 3 es súper mayor que lo que es el universal truck simulator y duela quien me duela lo único que pues el universo el próximo libro tiene camiones tanto americanos como europeos que es el único detalle de lo cual pues yo les estaba mencionando anteriormente pero como les digo cuando software ellos deciden de que van a desarrollarlo y pues ojalá que estén tomando en cuenta la opinión que nosotros le estamos dando me entienden para que así hay mucha gente que no le gustan los camiones americanos pero o sea creo que la compañía puede tomar en cuenta esto y pues nos puede dar una gran noticia así como los nuevos juegos que se vienen a lo que es el canal y los nuevos juegos que van a ser lanzados no sabemos si este 2024 o en lo que es el 2025 al inicio del 2025 que puedan ser lanzados estos grandiosísimos juegos que les hemos estado trayendo acá al canal si ustedes no los han visto pues pueden pasarse por el canal y recordarles claro de que si son nuevos en el canal no olviden de suscribirse activar la campanita a su grandiosísimo like que eso es totalmente gratis no les va a costar absolutamente nada y pues esperemos de que muchas personas estén logrando lo que es obtener el juego que han estado buscando que para mí este es el mejor con mejores gráficos con mejores gráficos claro porque tanto los otros juegos como éste tienen algunas cosillas que mejora pero o sea no es que son malo del todo me entienden y pues aquí podemos ver lo que es el desarrollo lo que es la dedicación porque desarrollar un juego no es sólo lanzarlo desarrollar un juego es darle mantenimiento estarle dando las actualizaciones escuchar a lo que es a los usuarios o sea bueno esos movimientos que miran ustedes ahí son los de la carga cuando yo es muy veloz porque aquí vamos a 125 y bueno pasar un puente creo ojalá que no nos vaya a tocar pasar por un lado porque vamos a valer que eso como les decía o sea lanzar un juego no sólo es decir voy a lanzar un juego de camiones y ya eso se requiere escuchar a la comunidad porque si las compañías no escuchan qué es lo que quieren los que usuarios que lo descargaron como a mejorar un juego o cómo va a seguir creciendo en lo que son bueno aquí vamos a girar un poquito cómo va a seguir creciendo en lo que es usuarios porque digamos al menos yo lo que estoy haciendo aquí es recomendar porque porque también me ha gustado el juego me ha encantado el juego entonces y así muchas personas recomiendan clave y miren 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 pm En primera persona soy un crack Hola Y esto no lo había visto En ningún juego tampoco Es que como les digo cracks Este juego es único, tiene muchas cosas que Ningún otro juego tiene Entonces Pueden ir a descargarlo Si ustedes gustan cracks Bueno y esta ruta creo que se está volviendo Un poquito larga A mi lo que me gusta son Uy aquí ya se está reduciendo la calle Creo, a mi lo que me gusta son Las vueltas, las cosas difíciles Y si hay calles de tierra cracks Hay calles como creo que Como de una mina La vez pasada yo estuve jugando un poco Y encontré una ruta de una mina Si ustedes quieren de que yo se las traiga al canal Déjenmelo saber aquí en los comentarios Para yo estarla buscando Porque realmente no me acuerdo cual es La voy a estar buscando Bueno podemos Pueden ustedes quedarse hasta el final del video Porque no sabemos si esa es también esa ruta Que es una ruta extrema cracks Entonces Déjenmelo saber aquí en los comentarios Si quieren que les traiga lo que es Una ruta de tierra Y les traiga cual es Para dárselas a ustedes Y ustedes pues poder probarlas Más que todo Bueno cracks Aquí vamos a una autopista Prácticamente Vamos a 118 kilómetros por hora Y aquí va un compañero camionero Que pues Va un poco de espacio Nosotros ya vamos a 121 Aquí lo difícil es el tráfico Pero bueno aquí vamos en En vía rápida Esta vía es de la que es rápida Creo que aquí vamos llegando a la ciudad Bueno no sé la verdad Si después de esta ciudad Sigue lo que es el La ruta Pero aquí vamos llegando a una ciudad Y bueno Creo que Creí que iba Aquí había un carro adelante Pero no 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 Bueno creo que vamos a ir De un solo Vamos a pasar esta ciudad Y no vamos a entrar a la ciudad Creo Según lo que yo Miro acá Vamos a ver No pero si creo que hay Más adelante edificios O no No creo que pasamos la ciudad Creo que pasamos la ciudad Y seguimos Seguimos en la ruta Si veo que esta ruta Se está haciendo muy larga Vamos a hacer una tercera parte Vamos a ver si De aquí a lo que es Unos cuantos kilómetros Llegamos a alguna ciudad Vamos a parar O si miramos alguna gasolinera Vamos a parar Porque veo que se está haciendo Un poquito larga la ruta Y pues No llegamos Ah no Pero aquí creo que Nos vamos a desviar Ah si 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 Vamos a poner billita Vamos a poner billita No viene nadie Vamos a ir detrás de este compañero Que va en ruta Ah Si cracks Creo que aquí termina la ruta Porque vamos a entrar a una ciudad Vamos a entrar a la ciudad Por este Por este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Entra compañero Entra compañero Luego le damos para la derecha A nosotros Vamos a ver Vamos a ver No viene nadie Vamos a ver Solo miren este Este nivel de gráficos Cracks Es una chulada Que opinan ustedes Que opinan Déjenmelo saber aquí en los comentarios Cracks O sea Es que este juego No hay palabras para escribirlo a nivel gráfico No hay palabras para escribirlo a nivel gráfico ¿Me entienden? Es que Es una chulada Cracks Es una chulada Una chulada Y pues Bueno aquí se va reduciendo un poquito más la calle Como la que iniciamos Es que la verdad No sé Si ya iremos a llegar O no iremos a llegar Pero se me hace como que esta ruta Se va a volver un poquito extrema Por el tipo de calle que llevamos Bueno esperemos de que Si se miran granjas Se miran lagos O sea Por eso le digo El nivel de gráficos y detalles de este juego Es increíble Es increíble O sea Creo de que Wanda Software Si se tomó el tiempo necesario Para poder crear un juego En donde pues Los usuarios Tengan lo mejor En gráficos Y en todo ¿Me entienden? Porque en un juego No solo se trata de decir Ah voy conduciendo un camión No miren Podemos ver allá Como que Hay un Como granja No sé Bueno aquí vamos un poquito A alta velocidad Nosotros creo que vamos a ir reduciendo Porque El tráfico se va haciendo Cracks A la vez Ya hay un accidente Cracks Bueno Vamos a ir metiendo Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a rebasando Y creo que Ay 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos logramos meter Ah si, 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 si Nos logramos meter Y tal vez no nos accidentamos Vamos a ver Vamos a meter aquí Para ver Si no No accidentarnos Cracks Porque suelo irá rebasando Y que aparezca un carro De la nada Vamos a ver Vamos a ver Es que es una vuelta Grandota No Pero creo que si le pasamos A este amigo Vamos a ver Si le pasamos Le pasamos Le pasamos Le pasamos Le pasamos Vamos 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 Y no nos vamos a accidentar Bueno cracks Es que vamos a una gran velocidad Ciento dieciocho kilómetros por hora Ay A tiempo Porque aquí viene este carro Cracks A tiempo No, 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 no Casi Casi, casi Creo que aquí vamos llegando A lo que es la ciudad Porque miro que ya tenemos Uy, uy Uy Este turismito como que va un poco lento Va un poquito lento Vamos a ver Uy Creo que nos hace falta mucho Para llegar a la ruta Al final A la bestia Cracks A la bestia Cracks Hemos llegado a una ruta De tierra Así que pues Miren tierra Y con agua A los lados Así que pues Si ustedes quieren Que les traiga Toda la ruta Creo que vamos a tener Que traer Una tercera parte Una tercera parte Porque Vamos a ver Vamos a ver Eh No podemos traer Todo lo que es el video Porque es muy grande ¿Me entienden? Entonces vamos a Hacer aquí un poquito El carro Miren cracks La ruta que nos espera Así que pues Aquí pronto lo puede estar Subiendo el video Recuerden de que Si son nuevos en el canal No olviden de suscribirse Activar la campanita De dejar su grandísimo like Que aquí estense pendientes Porque yo le voy a subir La segunda parte Vamos a ver Si es que tenemos Metida la cola Así la tenemos metida Así que pues No olviden de suscribirse Hasta luego Los quiero mucho Y como siempre Les digo Cracks Cuídense Listo Para la tercera parte Libre 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 Estable